Salto Capitán América y Superman Salto Capitán América y Superman Otra vez Salto Capitán América y Superman Y después que viene Culebrita Culebrita, Culebrita, Culebrita Salto Culebrita, Culebrita, Culebrita Y aquí, estos son Mira, esto todo está rodeado de agua ¿Se lo imaginan? Y tengo que saltar Y caer en la roca Mira, con todos los pies Ay, ay, ay ¿Qué le pasó al profe? Cayó en el río Ustedes ya saben, tienen que tratar ¿Eh? ¿Caer dónde? En la piedra ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!